Y aquí estamos, aquí está el chinchorro, la tienda, la tienda de Piusico, así de abajo. Y ahí es la tienda, el chinchorro. El chinchorro aquí. Yo veo que tenía un chinchorro al tiempo de antes. Sí, y aquí está la guitarra, la avellonera, me decía los discos Avellón, los discos Avellón se echaban en la avellonera. Mira, el chavo lo dice todo, ¿te acuerdas? Sí. El de esta noche. ¿Cómo te mando? Esto está lindo aquí. Estaría pobre. Pero usted tiene una baja aquí, ¿verdad? Sí. Está aquí la banda del muchacho aquí. Y tenemos lo básico, tenemos sheriffes que bebían nuestros abuelitos. Sí, chico, sí. Y eso no lo venden en ningún lado. No, no, casi no se consigue. Y venden aquí de todo. Este es un chinchorro, ¿cómo te has pagado? Sí, un chinchorro. Así que se llamó... El chinchorro de Pepe, si le llaman. Sí, mi tío tenía uno, se llamaba el chinchorro, el tomelame. Y ahí tenía bebida, comida, todo así, como está aquí ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, aquí parte de cositas, mira, por aquí lado. Ajá. Y las lácteas de leche carneta. Sí, eso es verdad que sí. Y las fringos esas, ¿verdad? Algo bonito, pero algo que... Vale la pena tenerlo, ¿viste? Sí, sí. Y no sé si le vas a visitar el museo. Sí, puse el museo, sí, saca un video para ponerlo en YouTube. Yo me acuerdo que mi tío tenía todas esas cosas aquí andando así, cuando se llevaba la luz, prendía la... ¿Cómo se llamaba el... Los quinteres y las linternas. Sí. Sí. Estaba yo viendo. Y la avellonera era Avellón en disco. Esta misma tenía él. Sí, tú vas a funcionar hasta el día de R en el que le dieron ahí para abajo y... ¿Tú marcabas una letra y el número? Sí, sí. Que ahí él dice. Y la muchacita por aquí, ya la hemos indicado. Sí. ¿Cómo es tu nombre, este? Kevin, Kevin. Este es el cargoto, Kevin. Y siempre también los litros de leche, ¿te acuerdas? Que venían así. Bueno, tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Las Coca-Cola... Y las Coca-Cola, el Ata, y la Potella. Sí. Habíamos que... Nosotros queríamos... Nosotros queríamos... Una que venían aquí, decía, Recibo, Soda, Water. Y habían hecho Sampuche, Soda, Water, con la levanta y ya vendían la... Bueno, eso es de la... Pero está lindo, está lindo, nano. Muy bonito. Y el geló siempre de la India. Sí. Y ahí tenemos también la... La más en la botellita. Oh, sí. Es el pesaco. Es el pesaco. Es el pesaco. Es que eso es la más edad, edad. Y eso te hace en Gabriel. Sí, está así en Abel. Y ahí también monta por la... Y... La India, ¿verdad? Está un poquito más. Esos son de los... Estos son de los años 70, ¿sabes? Esto es... Que luego fue el que la compró... La modelo en México. La compraron. Sí, la compraron y la cambiaron, mano. Sí. Está muy lindo, ¿sabes? Muy lindo esto, ¿eh? Sí, sí. Lo voy a poner en mi canal YouTube para que... Ah, seguro. ...creer el like. ¿Cómo se llama? Se llama... Apúntalo por ahí para que la apunte. ¿Cómo se llama? Octavio... Octavio Crespo, oíste. ¿Cómo se llama? Octavio Crespo. Y ahí va a hallar... No, mi amigo, va a hallar... Va a hallar un video. Cuando hay un video de la... De la... Yo tengo un video ahí de Hacienda... Este. Ah... No, no, no. Otro, dale, dale. Hay un video de Navidad ahí. De las luces. Oye, déjame, el nombre lo puse bien, ¿no? Crespo, Crespo. Pon este... Pon Nochebuena en La Vega. Ya va a salir también. Nochebuena en La Vega. Porque en La Vega es un sitio que fuimos a hacer un video allá en... En Aguada, en Navidad. Y tiene que salir ahí. ¿En La Vega? Sí. Es un barco de Aguada donde hacen... Ponen muchas luces. Nosotros fuimos a hacer un video ahí. Ah, yo creo que sí. Yo lo como que lo... Sí. ¿Para ver el like? Este... Ah, ya sé, ya sé. Ya sé. Ya sé. Ahí te suscribes y vas a ver los videos míos. Tengo videos de diferentes sitios. O sea, estos son culturales. Porque eso es lo que me gusta. Sí, seguro, seguro. Y ahí te pongo ahí en la noche. Tú buscas para que los haya. No, es bastante chévere, en verdad. Sí, son cosas culturales, viste. La gente conoce lugares que no desconocen. Sí, tú sabes que yo he hablado con gente allá afuera. Y han visto el video. Y le han cantado tu subo cada vez que yo voy. Sí, estoy haciendo... Le hice promoción a estos que vengan aquí también. Seguro, seguro, seguro. Qué bien, mucho gusto, mano. Mucho gusto. Chévere, gracias. Muy bien. Bienvenida aquí siempre. Chévere. Desde la hacienda Josado, ¿verdad? La hacienda Rosado Ayala. Ay, ay, ay. ¿Josado Ayala? Rosado Ayala. En Toalta. En Toalta y pueden conseguirlo por la página de Facebook o Instagram, todas las plataformas sociales. ¿Estás en todas las plataformas? Seguro que sí. Gracias, Kevin. Buen día. Buen día. Buen día.